Para dormir a un elefante se necesita un chupete gigante Un zanajero de coco y saber cantar un poco Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Si se despierta de noche, sacarlo a pasear en coche Si se despierta de madrugada, acomodarle bien la almohada Si se despierta de día, lleva el acero Row en Niva Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante